En caso de que las lluvias persistan durante las horas pico, está prohibido que las personas viajen de pie en los autobuses. Es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla mientras se hace fila y durante todo el viaje. Se debe respetar la demarcación ya establecida en los pasillos para quienes viajen de pie. Cuando no llueve y solo en horas pico, se puede trasladar a un máximo de 10 personas de pie y para esto se debe abrir las ventanas para ventilar la unidad. Se debe procurar no hablar y evitar el consumo de alimentos o bebidas durante el trayecto. De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, es necesario reforzar las medidas sanitarias en este momento en que los casos positivos están incrementando sustancialmente en el país.